Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz año, feliz año. Bueno, ya van dos semanas del año nuevo, pero creo que no hemos hecho todavía un vídeo de este estilo. O bueno, y si lo hemos hecho, no me acuerdo si me acordé de felicitarles o no. ¿Hasta qué día se puede seguir diciéndolo de Feliz Año a los niños? Mira, el otro día lo pensaba. Feliz año, por cierto, a todos. ¿El último de Chainsaw Man no lo hicimos en este año ya? Sí. No lo sé. ¿Puede ser? Sí. No lo sé. Bueno, el otro día lo pensaba. Me dijeron Feliz Año y dije, bueno, damos enero como válido con la gente que no has... Porque si técnicamente no has visto a una persona desde el año pasado y la ves en junio, no le vas a decir Feliz Año en junio, ¿no? Aunque no le has visto. Sí, todo enero como válido entonces. Sí, muy bien. Que cada uno... Que haga lo que quiera, ¿no? Que haga lo que quiera, sí. Antes de empezar, los típicos recordatorios de darle like, suscribirse, compartir y todo eso. Y vamos a ser recordadores también de que en dos días ya sale la serie de The Last of Us. También otras personas la llaman The Lafasas. Bien. Hay que intentar pronunciarlo bien. Es The Last of Us, ¿ok? Así que queremos recordarles que vamos a estar haciendo reseñas de cada capítulo. El primer capítulo, por cierto, 85 minutos dura, ¿viste? Uy, no, no lo vi. Sí, 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 como va a empezar bien. Una película. Claro, va a empezar estilo película. Esta va a ser la siguiente, ¿tú crees...? Megaproducción. Megaproducción HBO. ¿Tú crees que ellos apuestan por eso? Sí, creo que sí. ¿Estilo Juego de Tronos? No. Tan épica no creo, pero... Pero quizás a Chernobyl. Uf, palabras mayores, ¿eh? ¿Y será miniseries? ¿Será algo de muchas temporadas? ¿Cómo lo ves? Yo espero que no sea más de dos temporadas, ¿eh? Por favor. Ya, sí, la primera temporada para el primer juego y la segunda para el segundo juego, ¿no? Sí, a ver, yo... Porque no me gustan las series largas, básicamente, pero bueno. Al final ya sabes que esto se reduce al dinero y, bueno, si funciona, pues intentarán alargarlo. Y, bueno, quería hablar hoy contigo sobre este tema porque yo sospecho que esta chica, la actriz Bella Ramsey, la que hace de Ellie, ha hecho esto en modo... Como dicen, ¿no? Mala... Mejor tener mala publicidad que no tener publicidad. O sea, vamos a hacer que la gente se ponga a hablar de esto a dos días a estrenarse la serie. Y, bueno, está bien, hemos picado porque está todo... está todo internet que me subí hoy. Y dije, venga, vamos a hacerlo, en fin, eso. Porque rara vez hablamos de estas cosas en este canal. Y, oye, a los que están aquí también les pregunto. A ver, yo no suelo subir muchas cosas, no suelo subir contenido, no soy youtuber. Si quieren ver más contenido así de cosas de noticias diarias y cosas así, me dicenlo en los comentarios y... Y lo hacemos más, más a menudo. Porque esto es verdad que estas cosas de polémicas y tal. Y si no quieren, pues, dejan los dislikes y me lo dicen. Ya, ya iremos viendo. Ok, entonces lo que ha pasado es que salió una noticia ahora como si fuera noticia esto para empezar. Pero, bueno, hoy día es noticia de que la chica esta dio una entrevista. Y me hizo gracia que en este artículo ponía que salió del armario como género fluido. Como si fuese un estilo de orientación sexual eso. Tú, o sea, tú al escuchar de que alguien sale del armario como género fluido, para ti eso tiene sentido. No. Y es... Dentro del debate es uno de los puntos a los que iba a hacer referencia. Bueno, si quieres yo empiezo por lo primero. Bueno, ya que he sacado el tema vamos a empezar por ahí. Si es... Para mí eso no tiene mucho sentido. O sea, la orientación sexual es una cosa, ¿no? Ya. Tú puedes ser... Te pueden gustar las mujeres, te pueden gustar los hombres, te puede gustar lo que quieras, ¿no? Pero otra cosa es... A mí que ya sea género fluido no me dice si le gustan las mujeres o los hombres. Exacto. Una cosa es tu orientación sexual y otra cosa es la percepción que tú tengas de ti mismo, ¿no? Eso... Eso es otra cosa. Así que no sé muy bien qué hacen mezclándolo... Sí. Lo de salir del armario yo lo identifico como tú. Con orientación sexual. Claro, sí, yo también no entiendo. Y luego también estas cosas de... A ver, llámenme malpensado, gente. Pero antes la gente no estaba, los niños, la juventud no estaban con esta estupidez. Y ahora sí. ¿No será que están siguiendo una moda porque es lo cool dentro de la juventud progre de hoy y que es un tremendo invento? ¿Lo de la orientación? No, lo de género fluido, como si fuese algo... ¿Lo de género fluido? Sí, lo de género fluido. ¿Qué es esto? A ver, la verdad es que es espinoso y es complicado el asunto. ¿Por qué? Porque biológicamente el debate es súper sencillo, ¿no? Claro, es lo que no entiendo. O sea, es gente del lado político que, por ejemplo, se ríe de las personas con creencias religiosas. Y dices, yo también me puedo... Y verdad, yo estoy con ellos, yo soy ateo. Pero es que luego me estás diciendo que eres género fluido. O sea, ¿estás bien de la cabeza o estás siguiendo una moda o qué es esto? O sea, están muy mal de la cabeza estos en Hollywood. Claro, tú biológicamente dices si eres mujer o eres hombre. No hay una tercera posibilidad. Luego ya, en cuanto a percepción de ti mismo, entonces sí que hay un poco más de espacio. Es decir, ¿tú qué eres? ¿Cómo tú te concibes o en el cuerpo que has nacido? Es decir, por ejemplo, una mujer que se cambia el sexo a un hombre, con operación y demás, pasa a ser un hombre. Pero ella fue una mujer. Los cromosomas siguen siendo de hombre. Sí, leamos un poco lo que... ¿Qué equivocas? Termina. No, no. ¿Sabes? No sé. Dice, supongo que mi género siempre ha sido fluido, ¿ok? Desuela Rams en el New York Times. Si alguien se refería a mí como ella, ni lo pensaba. Pero sé que si alguien me llamaba él, era un poco emocionante. Eso sí, en realidad, en cuanto a selección de pronombres, Ramsey no tiene preferencia concreta. Vaya, guau. Soy una persona, dice. Que se me atribuye un género no es algo que me guste especialmente, pero en cuanto a los pronombres, no me puede importar menos. Y es como, vale, ¿verdad que suena como algo con sentido común? Pero es como si yo digo, a mí me le apela ser castaño. Pues muy bien. ¿Y qué pasa si tengo un problema con ser castaño? Poco puede ser. Es decir, como una viedad. Es decir, como que, pues muy bien. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué no dice esto? ¿Y por qué le estamos dando voz a este tipo de cosas? ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? Utiliza todas las palabras, ella. Todas las palabras, pues no me gustan los pronombres, no tengo género y demás. Pero en realidad no hay un mensaje, ¿no? Es como todo como muy aséptico. Pues no me gusta el oxígeno. Vela. Vale. No me gusta el oxígeno. ¿Cómo te quedas? ¿Eh? No me gusta el oxígeno. No sé. Y me la pela. Y si tú llamas eso a CO2, no importa lo que lo llames. Para mí es aire. ¿Eh? Pero no me gusta. Y no lo pienso. Bueno. Sí, sí, sí. A ver. Y eso que tú y yo, tú me conoces, nos conocemos bastante tiempo. Tú y yo hemos sido, hemos sido hombres de izquierda. Muchos años. A mí, a mí personalmente, me da igual cómo se perciba, ¿eh? O sea, como si se quiere percibir como un camión. Claro, pero es que hemos llegado a un punto que estas cosas se toman como una verdad y un hecho en nuestra sociedad. Es de estas locuras. ¿Qué es lo que es? Estas pajas mentales. Yo estoy, yo estoy por el, perdón, por el derecho de las personas a que cada uno, pues, que sea feliz como sea. Pero cuando entras ya en, esos, los problemas vienen cuando entras, tu libertad ya entra en conflicto con la libertad o los derechos de otra persona. ¿Dónde vas a ir al baño, Vela? ¿Vas a ir al baño de mujeres, al baño de hombres? Sí. ¿A qué baño vas a ir? ¿Quién? Yo, si me empiezo a concebir como una mujer, ¿quién me da el derecho a mí de utilizar un baño de mujeres? Sí. ¿Lo verían bien? Además, que estás creando más confusión. ¿Cómo que no te importa si te digo él o ella? Ok, entonces yo voy a pensar, digamos que soy uno de estos que me quiero llevar bien con estos progres, y por accidente le digo él a uno, a una, perdón, o ella a uno. Ay, me ofendiste. Ay, pero es que Vela Ramsey es género fluida o fluide, y a ella no le importa cómo le digo. ¿Sabes? Es lo que hemos hablado mil veces, por eso no tiene sentido nada de esto. O sea, me tengo que acordar de cada pronombre, de cada friki, de estos, de cada friki, de cada persona individual, es que claro, no tiene sentido. En la declaración que hace ella, de hecho está muy bien, porque ella dice, a mí me da igual que se refieran a mí como ella o él. O sea, así debería ser. En caso de que tú seas fluido, deberías... Nadie es fluido, ese es el point. Nadie es fluido. Ya que tú te consideras fluido, deberías tener esa apertura de mente como para que te diese igual que te llamasen ella o él. Claro. Me han llamado a esto, pues, vale, pues ya está, así que me da igual, ¿no? Claro. Y si no, eres transexual, que es lo que significa entre los dos géneros. Que no estamos hablando en contra de eso tampoco. Eso pasa. No, si no, se trata de... Exacto. Tú eres... estamos aquí para decir algo que jamás pensé que iba a decir yo en mi vida públicamente. Vale, Ramsey, tú eres una mujer y eres ella, ya está. Lo que a ti no te importe o que te dé igual no significa nada. Es como, ¿sabes? El cielo es azul. ¿Ok? ¿Sabes? New York Times identifica a Ramsey como persona no binaria. Ahí estamos. Ya que no tiene problema en responder a un género u otro. ¿Ok? Y apunta que si ve la vez opción en un formulario, es lo que marcará. Perfecto. Lo de no binario, ¿no? Sí. Y bueno... Y si no está esa opción... Y si no está la opción de no binario. Exacto. Es que toda la vida no está esa opción. No, nunca la ha habido. Ahora la empieza a ver, sí. Claro. Me consta que el Pedro Pascal es otro que está con estas cosas. Yo sigo respetando mucho. Me encanta Pedro Pascal. Y tengo un mensaje para todos los que sean fans de él. Solo quédense mirando las pelis. Y Juego de Tronos. Porque es... no sé, verle fuera de ahí y es como que... Ay, Dios mío, ¿en serio está con estas cosas? Y... Y ya está. Esperemos que la serie no tenga mucho woke. Estas cosas woke de Hollywood que se han vuelto completamente locos estos de Hollywood. Lo siento, yo no puedo ya estar en ese bando. Yo los abandoné ya hace tiempo. Abandonaron la lógica y el sentido común. Y la ciencia. Y antes de... les encanta yo sacar el pecho con la ciencia, ¿no? Cambio climático y no. Y los conservadores y los ranchos y los... Los... los cristianos y católicos. Y mira estos. Cada uno cree su propia locura, supongo. Y... Y ya está. Propaganda también. También... Hay que ver si solamente es pura propaganda para la serie. En ese caso, eh. Si ella va a sacar visitas para la serie, nosotros vamos a sacar visitas en YouTube. A costa de... De su noticia. Y... ¿Y hasta algo más que quieras añadir? No, no. Si... Es que no... No hay mucho realmente. Ha sido ella muy... Como... Ya te he dicho. Utiliza las palabras, pero como que no... Al final no da ningún mensaje. Ya está. Ya está. Estamos con la moda. Quiero que esto se acabe. Por favor. Esta moda de... Yo soy tal. No, pero yo soy tal. Yo tengo... Esta palabra. Este hashtag. Y yo soy género no binario fluid. La podemos llamar... Dejen de inventar cosas. Ella o él, entonces. Ella o bello. Exacto. Luego decía también lo de... Es verdad. Que hace meses salió... Ella también habló de los fans tóxicos, ¿no? De los que le decían que no se parece a Ellie. Y es verdad que hubo eso, ¿eh? No se parece a Ellie. No se qué. Estás. Esa gente ya. Esa gente siempre... Pero todo, ¿eh? Con todo. Llevamos años hablando de eso. Me acuerdo cuando salió Ben Affleck. La noticia de Ben Affleck como Batman. Y todo el mundo. Es en el Batman. Es en el Batman. Luego salió la película y fue un Batman... Para mí, bien. ¿Quién es Batman? Entonces. La gente siempre nos ha quejar de eso. Y ella estaba diciendo que... Los haters de The Last of Us. Y estuvo pensando mucho en eso. Y que como que le afectó. Mira. Para mí... Puede ser una Ellie perfectamente. Para empezar. Oye. Los fans de The Last of Us. No sé si... Saben lo que querían. Quieren a Ellen Page. Pero... No sé si... Se han enterado... Que ya no es... Ya no es que no sea... Exacto. Esto lo hablamos en el... En Change of Man. Exacto. No es que... Ellen Page ya haya crecido... Y ya no se parezca a Ellie. Por la edad que tiene. No, amigos. Ellen Page... Es que ya ni siquiera mujer. Es Elliot Page. Ahora es Elliot Page. Y es un... Hombre. Transexual. Así que... Sí. Esta gente de... Sabes. De no se parece a la Ellie del videojuego. Pero... Porque esa tenía cara inspirada en Ellen Page. Claro. Pero Ellie es un personaje ficticio. O sea... Ya. En el videojuego lo estás viendo a través de un motor gráfico. Sí. O sea, no tiene... Ese tipo de cosas... A no ser... En el libro te aportan una descripción. Y bueno, pues... Te puedes ajustar a... A un actor que... Puede tener esos rasgos. Pero... No sé... Un videojuego es un personaje. Al final no importa. O sea, a mí no me saca para nada que no se parezca. Exacto. O que Pedro Pascal se parezca menos a Joel. Porque sea latino. Sí. Ya, también. Sí, eso. Un poco raro. Tipo. Porque yo también... Sí. En cuanto anunciaron... En cuanto anunciaron The Last of Us. Para mí... Yo veo a... ¿Sabes a quién veo yo como Joel? George Brolin. Yo... Yo me imaginaba al tipo este... El australiano este que sale un montón... En 13 vidas salía también. ¿Un australiano? Sí, se llama Joel. Ah, Joel Edgerton. Sí. Sí, sí, sí. También tiene una cara así. Claro, tú te imaginas aún así. Pero Pedro Pascal a mí como actor me gusta. Sí. Bueno, vamos a ver. Exacto. Y yo creo que el casting... Puede funcionar. El casting este, exacto. Puede funcionar. Que es ahora medio latino. Y no encaja muy bien con un blanco de Texas. Ya veremos. Pero ahí también va la Ramsey. Digo... Vienes una niña joven. Es lo que tiene que ser Ellie. Ya está. Ya está. Es lo que tiene que ser. No tiene por qué ser Superman. Mejor además que diga estupideces en la prensa que no se parezca a Ellie. Sí, de todas maneras no cambia lo que vaya a ser la serie. Exacto. Eso no va a influir, gente. No va a influir en lo que pensemos de la serie ni en la review. Si vemos algo progre, diremos que es progre y una estupidez. Pero si la serie es buena, lo diremos también. Ya está. Que ya sospecho que va a tener cosas muy woke. Pero bueno. Sí, tendrá cosas porque... Sí, sí, sí. Ya solo en el casting lo hemos visto. Yo ya te adelanto. Yo no me espero nada de esta serie. ¿En serio? Sí, sí. Yo no me espero nada. Yo creo que va a estar buena. Yo creo que va a estar buena. Creo que no va a ser una basura. No va a ser en los anillos de poder. Pero no me espero que sea Chernobyl, que has dicho antes. Ni Juego de Tronos. No, no, no. O sea, me sorprendería y me encantaría. Pero para nada espero eso. Sí. Bueno, gente, pues ya saben. Suscríbanse, activen la campanita porque se vienen reviews de... ¿Cómo se llama? De The Last of Us. El último de nosotros, ¿no? Sí. Y por cierto, no sé si algunos se han fijado que llevo subiendo estos días videos de inteligencia artificial. O sea, arte digital creados con la inteligencia artificial. Creo que la mayoría de ustedes son fans. Les han gustado. Hay algunos que no. Pero mi idea es seguir haciéndolos. ¿Sabes? Entre... Entre... Entre videos. Entre contenido como este que no hago. Para entretener entre medias. Yo creo que voy a seguir subiendo videos de la inteligencia artificial. Así que también me gustaría feedback. Me gustaría que me digan si... Si gustan o no. Esos videos. Y ya está. Muy bien. Ah, y nos dejen en los comentarios también qué opinan de... De esta noticia. Y si quieren que sigamos haciendo videos así comentando el día a día y cosas así. Por cierto, hoy viste que murió la hija de Luis Presley. No. No, no lo vi. Sí. Lo acabo de ver antes de... Vaya. De entrar. Ya. Así que nada, gente. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.